HISTORIAS DE GRANDES PERSONAJES Todo eso y más con nosotros. Iniciando, arrancando, leyendas. Siempre hay algo que contar. Leyendas del Barcelona, leyendas del Emelec, leyendas del fútbol y el deporte ecuatoriano en este espacio que cada vez crece más y mucho más. Un gusto, una satisfacción. En el programa anterior, una de las anécdotas contadas precisamente por don Narciso Mina está llegando a las 70.000 reproducciones. Y la de Osvaldo Tilson Minda, cerca de 100.000. Increíble, gracias por su cariño. Desde Nueva York nos estaban escribiendo hace poco, desde la capital de la república, desde Manavíon estuvo el cookie el último fin de semana. Nos hacen saber cómo les gusta este programa, donde su principal característica son las anécdotas, las vivencias. Y hoy, como siempre, en gratísima compañía de Carlos Alberto Juárez. Cookie, ¿cómo anda todo? Bien, 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 tranquilo. Bueno, un saludo a toda la gente que la verdad que nos están siguiendo. Claro, le está cayendo muy bien el programa y uno lo llena de contento porque siempre estuvimos con esta idea de poder hacerlo y se fue dando de a poco, así que contento por esto, porque está un marcador que me marcó siempre. Así que, Perlaza, un gusto que esté nuevamente con nosotros acá y bueno, después de dos invitados muy especiales que vos lo vas a nombrar. Es correcto. Y la verdad que sí, lo que decía Juki, saludos cordiales al abogado Estrada. Nos decía, ¿cómo le gusta este programa? Me llamaba la atención el último fin de semana en la cancha donde trabajamos. Me decía, qué buen programa, qué buen programa. Uno de sus hijos juega en el colegio Torremar. Y se acercaba y nos daba una muy grata impresión sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, el reemplazo, no por problemas, no por polémicas, todo muy bien con el Chinito Gómez, pero está en sus ocupaciones en Paján. Y para un legendario, otro legendario. Para uno que salvó la categoría, otro que salvó la categoría. Y le damos la bienvenida que está, me decía cuando estábamos conversando, otra circunstancia, exactamente, exactamente, otra circunstancia, 90 mil espectadores en un estadio, que al frente de una cámara, José Luis Perlaza, la nueva leyenda que se agrega a nuestro equipo de trabajo. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, muchas gracias a Kuki, a ti Robert, por la invitación, por estar acá, desde otra faceta, ¿no? Vamos a tratar de irnos soltando a poco, ahora con dos buenos jugadores que vamos a sacar lo mejor de ellos. Difícil esa cuestión, ¿no? Te tocó duro también a ti desde el principio, desde la cancha, el miedo escénico, la cancha... ¿Cuándo tenés miedo yo? Nunca tuve. Ah, vos no empezaste. ¿Pero las cámaras decís vos? Claro. Ah, bueno, yo me decía de la cancha. No, no, sí, sabe que era antes la madera esa que estaba atrás de ustedes. No podía ni hablar, estaba clavado. ¿Viste cómo está Perlaza ahora? No, ahora me estoy soltando. No, pero no, bien, 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 así que igual sentíte cómodo, Perlaza, y hablá como si fuera normal, ¿no? Como para ustedes también. Pero sin dar patadas. No, eso sí, ya no. Hablando de dar patadas. John Narváez. Exactamente, le damos la bienvenida. Entre mí no te he pegado. Hombre que viene del balompié peruano, elemento que hizo historia también en el fútbol nacional, con el cuadro millonario con Deportivo Cuenca, también don John, bienvenido a Leyendas. Hola, muy buenas para todos. Muy contento por la invitación y, bueno, el gran gusto de sentarme con los jugadores, personas que uno lo admiraba y, bueno, alcanzarlo a compartir con don Perla también en algunos partidos. Y, bueno, muy contento. Gracias por la invitación. Correcto. Y el nuevo refuerzo, temporada 2020 para el club Sport MLEC, está afiladito también don Jefferson Caicedo. Bienvenido a Leyendas. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Y, cómo no, estar aquí con dos grandes jugadores, que uno desde pequeño lo miraba y ahora he tenido la oportunidad de conocerlo. Te mataron. Desde pequeño te admiraba. Yo también, yo también. No, se hable un cuidado. Con una particularidad, ¿no? El corte de cabello muy parecido, tipo, rubio. El color, claro. El color de cabello, claro. Cuidado, les pasa lo de ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo jugaba también en el pelo de algo, pero era el solo, mío. Estaban haciendo dos por uno, dos por uno. Ah, dos por uno, claro. Dos por uno. Cuando se inicia esto, Kuki, y por qué sé que nosotros iniciamos con una conversación y ahí van saliendo las anécdotas y todo el desarrollo del programa con la naturalidad y, como le decía Perlaza, sin libretos, ¿no? Ustedes, José Luis, esperaba ser José Luis Perlaza el mundialista, el destacado, el que salvará la categoría. Cuando se inicia, ¿cuál es el pensamiento del jugador de fútbol, José Luis? Yo creo que como todos, nada más las ganas y el deseo de jugar, nada más. Luego te das dando cuenta que en el camino puedes hacer esto una carrera, pero a los 15, 16 años, pero antes no te preocupabas por eso. Creo que a cada uno de ustedes le ha pasado que jugar en las calles polvorientas, me parece que John también, somos coterráneos con John. Nos pasa, en Esmeralda la gente va y se tira a la playa y juega y juega y juega hasta finalizar la tarde. No creo que alguien a los 13, 14, 15 años tenga una visión como decir, ¿sabes qué? Voy a ser profesional. O sea, sí, cuando ya te coge, que ya estás en una organización más grande, como un club de fútbol, ahora sí, ahora sí empecemos, ahora sí quiero emular lo que hizo Juárez, lo que hizo otro jugador. Bueno, ya se llega, cuando se está en el... ¿Te pasó? ¿Te pasó? A mí me pasó. Bueno, cuando era chico jugaba en la calle yo con mis amigos, no había nada, ya solamente jugaba la pelota y nada más. Y bueno, después me llevaban a un club de barrio a jugar, de ahí paso a Lanús, a la inferior del club. Pero siempre fue... Nunca pensé de poder llegar a jugar, de llegar a hacer jugar profesionalmente. Siempre fue de ir a divertirme y jugar, nada más. Después, ya cuando a mí me... En sexta división, que terminamos en esa división, terminamos campeón y terminé goleador de esa división, iba a cumplir 17 años, iba a cumplir... Estaba ahí, sí, por ahí. Y de ahí me llega una carta de hoy a mi casa, a mi vieja, que tenía que presentarme el entrenar tal día, tal fecha, a tal hora. Pero ya la gente decía, en el barrio, la gente decía, ese pedazo, la mete, ese... Pero no pasa que no, no sé, yo uno estaba ahí, yo hacía eso, yo laburaba, iba a entrenar, laburaba, hasta cuando me convocan para que me presente a entrenar, con primera división, ahí ya dejé de laburar, porque ya mi viejo me dijo, yo trato de aguantarte, pero... ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías en esa época? Eso la gente no lo sabe. Ah, en una farmacia. Iba en bicicleta, en la misma ciudad, me levantaba temprano a la farmacia, hacía como de mensajero, cadete se llama en la Argentina, que ibas a hacer los trámites al centro y volvía. Me iba en bicicleta a la farmacia, acomodaba todo lo que tenía que acomodar, acomodaba los medicamentos por abecedario en los estantes, tenía que limpiar, limpiaba, y de ahí me mandaban lo de óptica o lo de la farmacia, estaba acá antes, las tarjetas eran con voucher, que ibas a hacer, y te daban los tickets. Bueno, eso lo tenía que llevar al centro de los bancos, y bueno, venía acá. ¿Qué edad tenías ahí? Era sexta división, antes empecé a entrenar con primero, pero tenía 16 años. 16 años. Y si no llegaba tarde, porque en esa época la farmacia cerraba, cerraba a las 2 y media y después abría a las 4, me parece. Y si no llegaba, de ahí nomás directamente pasaba a mi casa. La bicicleta quedaba ahí adentro de la farmacia. Y si no, si llegaba antes, me iba en bicicleta a mi casa, almorzaba, de ahí me iba a entrenar al club, que vivía 7, 8 cuadras del Estadio Lanús, y en la farmacia vivía 15, es más o menos un ejemplo. Y me acuerdo que el gerente de la farmacia me daba un chance, hasta las 5 me daba. Pero hasta las 5 y media, 6 menos cuarto, como mucho. Y yo entrenaba de 3 a 5. Por ahí se demoraba un poco y terminaba a 5 y pico, hasta que agarra la bicicleta todo transpirado, me ponía la ropa misma, sin bañarme nada. La ropa mía, agarra la bicicleta, del club a la farmacia, hasta las 8 y media que cerraba. Y de ahí me iba a mi casa. Así era todos los días. Hasta que sucedió esto. Y bueno, ahí mi viejo me dijo, mi viejo estaba más contento que yo. Me dijo que bueno, no me quedaba otra, porque si iba a entrenar con primera división, ya tenía doble turno, ya entrenaban de mañana y ya ahí se iba al carajo la farmacia. Hasta que yo empecé a ganar un dinero, creo, a través del fútbol, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese año no. Al otro año ya me hicieron un precontrato. Pero ese año no. Pero mi viejo ese año me aguantó y... Pero bueno, es un sacrificio que va pasando. Y recién ahí, cuando a mí me llegó la carta para que vaya a entrenar, ahí ya veo diferente todo yo. Yo dije, cha, me llaman a entrenar acá, ya estoy a un paso. Ahí jugaba en una reserva que se llamaba Reserva antes, que me iba a hacer como una sub-20, y de ahí ya estaba un paso. Entonces ahí ya me cambia el panorama. Pero antes era justamente jugar. Las épocas cambian. ¿Cómo le llega a John Arváez la situación parecida? Porque John sí viene con un proceso formativo, viene con selecciones y todo aquello. Claro, es algo parecido, como dice Don Perla. Me tocó así, uno cuando es niño se divertía. De pequeño decía, mamá, yo quiero ser futbolista. Y mi mente era así, de pequeño, futbolista y futbolista. Entonces ahí la estuve luchando. Dura como a todos, uno más que otro, por igual. A todos nos contaba. Pero el pensamiento de repente, sí voy a llegar a ser el crack, voy a llegar al equipo más alto, voy a jugar el futbol internacional, selección. No sé, pues lo que yo pensaba es que a mí ninguno me iba a pasar a ser el mejor. Así fue que me crié de pequeño. Que el mejor de mi barrio quería llevárselo a todos, por mí no, yo iba plancha en el cemento. ¿Su barrio cuál era? Ahí en San Rafael. San Rafael. Ya, pues ahí tierra, cemento. No, estamos un poquito distantes. Pero, ¿otros chicos que estaban por ahí? Ahí está Fernando Fajardo, Henry Cangá. Ok. Ellos son de ahí cerca del barrio. Chicos que ya lo vas a ver a la primera, ¿no? Cerca de Santa Marta, tal vez. De la tierra de José Hurtado. ¿Dónde quedó? Estamos hablando para el norte. No, nosotros estamos en Emeraldas mismo, pero en los barrios, en el barrio. Entonces él está más cerca del centro. Yo estoy cerca del estadio Folke Andersson. Él está cerca de Atacame, ¿puede ser? De Tonsupa, Atacame. De Tonsupa, en el camino de Atacame, tal vez. Pero coincidía en el parque infantil, seguramente. No, en la playa, en la playa siempre. En la playa donde se hace deporte, ahí va todo. Se reúne todo. En diciembre se reúnen todos los futbolistas esmeraldeños a hacer deporte allí. Llega mucha gente. Y cambió, ¿no? Porque el 5 de agosto también me contaba, me contaba, Wilson Macías me contaba que el 5 de agosto el futbolista, la fecha antes, el 5 de agosto, en la época de los noventas, se hacía expulsar o la quinta amarilla o la cuarta amarilla para irse a... Sin pensar en eso. Estás delatando a todito lo esmeraldeño, la verdad. No, pero, 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 pero 15 años iba a la fiesta de emeralda, porque ya después, como uno ya piensa lo profesional, ya se fue alejando uno de la ciudad y todas esas cuestiones. Sí, ya. Jefferson Caicedo, ¿cómo le llegó la...? Bueno, Jefferson lo conozco desde jovencito, desde chico, me cansé de premiarlo como goleador, hombre del sur de la ciudad. Jefferson, como, como también pensaba, me acuerdo que le decían Balotelli, goleador de barrio, o sea, de los barriales y siempre goleador, ¿qué tenían en esa época en la cabeza? Llegar a, como ahora, ser transferido de Melec, por ejemplo. Sí, como dicen mis compañeros ahorita, esas niñezes que uno quería jugar fútbol, jugaba en las calles, me recuerdo cuando llegué a 25 de julio, que donde era el Mall del Sur, jugaba, me cansaba de hacer goles, así como usted lo dice. Siempre me gustó el fútbol y gracias a Dios pude cumplir uno de los sueños que siempre quise. José Luis, pasa mucho eso, ¿no? A veces hay destacadísimos así desde... y no todos llegan. Me parece que Carlitos Morán me decía, no sé si lo conociste, a Chocolate Medina. Dice Carlitos Morán que Chocolate Medina en la época era la figura. Todos decían, este llega y este va a ser un crack. Y se quedó. Nosotros tenemos, como experiencia en Esmeraldas, hermanos, cientos se quedaron, cientos. No tienes idea de la cantidad de jugadores que tú, lo que te repito, te vas ahora a las playas de Esmeraldas y ves un talento increíble. Lamentablemente no todos llegan. Pero eso pasa, le cuento, por la indisciplina. Una parte de la disciplina, otro el poder de apoyo de alguien, porque la mayoría en Esmeralda no le gusta que lo oriente, que lo consente. Si no, los padres mismos. Los padres mismos, porque si los padres mismos... A mí me pasó que yo tenía 14, 15 años y veía que mis amigos salían. Viste que recién empieza a salir, 14, 15, se iban a una fiesta, se iban a una discoteca y yo no podía porque jugábamos... Esa época en Inferiores y jugábamos los domingos de mañana. Y mi viejo no me dejaba ni que asume la cabeza a la calle. Me apretaba, me apretaba para que yo no salga. Y bueno, eso... En ese momento yo... Hay que ver el control también. Yo en ese momento reventaba por dentro, porque todos mis amigos se iban y yo no podía hacer nada. Pero después con el tiempo lo valoré mucho. Si no fuera por mi viejo, a lo mejor, si mi viejo no me apretaba, no me tenía corto, teniéndome ahí para que yo no... Capaz que yo terminaba saliendo y terminaba en momentos que no dejaba de jugar. ¿Por qué pasa eso? Porque la mayoría pasa eso. Gente de Tierra Caliente la hace siempre, ¿o no? Don Perla y yo. Pero eso lo hace en todos lados. Había mucha gente que sabía las condiciones que tenía. Sería irrespetuoso nombrarlo ahora, pero tengo uno muy clarito. Que ese tipo podía haber llegado a Europa fácil. Vivía frente al estadio. Estábamos en una categoría sub-12 de Selección Esmeralda. Y había que irle a golpear la puerta. Con esto de él ya va a saber quién es. Había que irle a golpear la puerta, sacarlo de la cama y al otro día ya no iba. O sea, y era todo... El profesor tenía que hacer ese proceso todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo le echas la culpa a alguien que por alguien no llegaste? O sea, simplemente él lo quiso. Ese fue un problema. Y ahí es cuando no se adaptan a concentrar, a viajar. Dicen, ¿para qué voy a concentrar si me voy a perder el 5 de agosto? Por ahí van las cosas. Esa clase de jugadores no tenía la disciplina para obedecer a los técnicos. Entonces, eran muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. ¿En el sur de Guayaquil también pasa lo mismo, Jefferson o no? Claro, sí. Tenía muchos compañeros que íbamos a jugar pelota. En un caso también yo siempre estuve ahí con un amigo que siempre lo quise, con mi hermano. Y también le pasó el mismo caso. Él también debería haber ya jugado en primera división, pero por ese caso la indisciplina es que no llegó. Pero Jefferson también tenía esas tentaciones de repente. No, eso es mi papá con el palo ahí. El otro día conocí al padre de Jefferson y un señor abogado. ¿Viste? Que el fin de cuentas es así. El fin de cuentas es así. Si igual tienes tus padres o tu madre que te tenga corto ahí, que no te deje chance a nada, que te obligue, es que obligate porque a vos en fin de cuentas te gusta jugar al fútbol. No es obligarte, pero... Pero los tiempos cambian. Por ejemplo, yo veo, pongo el caso del hijo de José Luis. El hijo de José Luis tiene otra cultura. O sea, él ya está mentalizadito desde chiquitito al entrenamiento, a la competencia. Y porque ya lo tiene. Hay casos y casos. Es diferente. El viejo jugaba, pero jugaba amateur ahí con amigos de él, campeonatos grandes, pero... Las circunstancias por ahí cambiaron porque Juárez, yo, Narváez... En su momento cogíamos un bus y nos trasladamos 20 kilómetros. Solito, solo. Mamá, voy a hacer una tarea a la playa. El autito está a la puerta hasta que no se cambien. No esperan todo. Y todo bonito. Son bebés de mamá hoy en día. Antes de una mamá, voy a hacer una tarea a la playa, mijo, a jugar. A jugar. A jugar. No había ese control como hay que entenderlo ahora. ¿Y qué decía el papá de Jefferson, por ejemplo, José Luis? No, que siempre lo llevó de la mano a los entrenamientos. Pero este 12 de la noche estaba en la cobia jugando fútbol. Ah, bueno. ¿O no? Pero el papá estaba vigilante también. Pero una cosa es jugar fútbol, otra cosa es que se vaya de... Claro, claro. Ahora, mire, entramos a un tema importante, ¿no? Recordar que este programa tiene como hilo conductor la no violencia en los escenarios deportivos. Y a veces la violencia nace precisamente por el barrio, por la calle. ¿Daña el barrio, José Luis, John, Jefferson, Cookie? ¿Daña el barrio o se daña la persona porque quiere dañarse? Daña el barrio. Sí. El barrio te daña. Pero ahí es donde entra nuevamente eso. ¿De quién te aprieta? ¿Quién tienes atrás para que te aprieta? ¿Y no conocieron gente del mismo barrio? Los demás se dañaron y ese simplemente... Tú dices bien. Vamos levantando la manito, ¿eh? Vamos levantando la manito. Pero, en fin de cuentas, el tema es ese. Claro. Si vos no tiene nadie que te esté manejando o que te tenga apretando, se termina igual que cualquier otro. Ese es el tema. Eso es lo más importante. El respaldo que vos tenés con tus padres, la familia que tiene en el momento cuando uno es chico. Tengo como anécdota. Llega un tipo. Tenía yo catorce, quince años. Llega un tipo y veía que el resto de los muchachos de mi barrio salían alegres de un lugar. Y yo llegaba, pero yo salía justo para jugar el indoor. Ya le di, nos juntábamos. Y otros salían al risueño. ¿Y qué pasa? Este tipo... Era un tipo nuevo que había llegado justamente de acá de Guayaquil al barrio. Y ese tipo llegó a corromper a muchos de los muchachos. A mí no me interesó nunca lo que él hacía. Me interesa que le estaba pasando marihuana y cosas así. Yo dije, no, eso no es para mí, me detuve. Pero hay otros que también jugaban conmigo que sí, que fueron detrás de eso. O sea, vamos a la mentalidad que tú puedas llegar a tener en ese momento. Es la diferencia. John y Jefferson, los tiempos cambian. Pero don John sí ha vivido como que la transición, ¿no? El respeto de los veteranos, de los jugadores más grandes en los camerinos. ¿Se siente, se sintió cuando empezó a jugar al fútbol? ¿Y se mantiene eso ahora o ya no? Yo creo que se está perdiendo de a poco porque ahora nos damos cuenta que los chicos jóvenes son el futuro para el club, para toda la gente. Entonces, como que ahora se lo cuida más. Y hay ciertos que abusan de ese cuidado. O sea, ya no se les pega. Porque antes le hacían una galleta al más grande. Una perlaza, por ejemplo. Pero no es que esperaba como yo. Yo espero que con la pelota y lo alzo. Pero no, pues. Antes se miraban y le metían una cachetada y la pelota estaba en el otro lado. ¿Cachetada? Sí, cachetada. Yo escuché un caso por ahí. Carlos Morán no sabe. Me contó esa historia de Carlos Morán. Entonces, antes era así. Le metían un chirlazo en la cara. ¿Pero qué tú dices? ¿Que ahora el dirigente protege más a ese jugador o al entrenador? No, entre jugadores también lo cuidamos, lo acoplamos, lo arropamos. Yo pienso que cambian eso. Para mí no es así que lo arropamos. Para mí cambia que casi hoy en día casi todos tienen la misma edad. Ah, ok. Ahí está en Jefferson. Claro. No sé. ¿Cuándo? No sé. Yo también estuve una anécdota ahí en Ferroviario cuando estaba en Serie B. Entonces, cogían la pelota, los más grandes y pateados. Yo tenía que ir a ver. Y eso, porque era juvenil ahí. Pero por eso digo, hoy en día, como dijo John, el tema de que hoy se lo cuida más. Yo pienso que es por la edad. ¿Por qué no? Porque antes, como siempre lo estuve diciendo. Pero dice que había que al Chinto Espinosa, por ejemplo, lo correteaba. Porque le hacían los goles de todos los colores. Porque el flaco se ponía conmigo. Antes era así. O sea, que recientemente uno. Porque el flaco se ponía conmigo. Por eso el Chinto, el Ceballos, todo eso, Alex Ceballos. Lo correteaban a él. Porque él se ponía con nosotros, cuando hacemos definiciones, y con Graciani, y yo y Graciani, nos jodíamos el arquero, nos molestaban. Entonces, para ellos decían que hacían una pared, una pared, o sea, la tocaba y tenían que definir uno, en carrera, y teníamos que patear. Y nosotros amagábamos un pate y se la picábamos, se la picábamos. Y claro, cuando el flaco... Pero a ellos no les hacían nada. Claro, cuando el flaco hacía eso, lo querían matar al flaco. Lo correteaban. Y nosotros nos moríamos de risa. Entonces, el flaco también por respeto. No es que se le reía. Pero el flaco agachó la cabeza y se sonreía. Y al flaco lo querían comer. Pero claro, yo y Graciani nos pusieran de lejos, pero no les decía nada. Eso se va perdiendo. Ahorita ya casi no se ve. Tal vez le dicen, oye, pórtate serio, que a la segunda te meto un golpe. Pero ahí a poco a poco se va perdiendo. ¿Pero cuál fue la más así complicada que le haya vivido John? Yo. Sí. ¿Y quién? La que me hizo Matamoro. Ya. Me quiso achicar cuando subía al Deportivo Cuenca. Entonces, yo me tiraba todo al piso, todo al piso. Entonces, hay una que me amenaza y me dice, si te sigues tirando al piso, te voy a dar. Le digo, dame, pero me va a seguir tirando. Y una cogió, me tiré y no fui ni a la pelota. Me raspó todita la canilla. Todita la canilla me la raspó. Ya consagrado Matamoros. Claro, pues ya. Ya, pues. Venga, polilla. Y cogí. Yo era polilla también, pero yo le dije, no. No me importa, le digo. Me dicen, ¿sí viste cómo tengo la canilla? Le digo, sí, pero no pasa nada. Igual me va a seguir tirando. Entonces, ¿qué pasó? Quédate. Diecisiete. Oh, estaba pequeño. Entonces, ¿qué pasó? Se cansaron de hacer meses y se dieron cuenta que nunca rubé. Y en las concentraciones, el control escondido, el anda a comprarme esto de aquí, anda a vérmelo de allá. No, ahí sí no. Ahí sí no, Nicano. Tenía el pelo largo. ¿Se acuerdan? Tenía los chulos. Claro, claro. Entonces, me querían cortar el pelo. Le puse serio y le dije, no, digo. No se dejó, la verdad. Eso sí no. En el debut. Exactamente, en el debut. No, que hay que pasarte en máquina. No, mijo. Conmigo no va eso. ¿Y mandabas a comprar tampoco? No, no, no. Tampoco me mandabas a comprar. ¿Y a Jefferson? Claro, a mí sí, sí me cortaron. Para qué negarlo, sí me cortaron en el 2012. Pero, ¿y los mandados, el control remoto? ¿Ahora, por ejemplo, en técnico universitario? No. ¿Quién era el más veterano ahí? Ahí ya no, porque ya tenía... Ya estaba fogueado. Claro, ya había jugado en mi Serie B y en Serie B sí me cortaron el pelo. ¿En dónde? ¿En Ferroviario? En Ferroviario. Ahí fue que lo cogieron de... Claro, ahí me cogieron de pato ya. ¿Y a Perlazo también? Seguramente a Perlazo también. No, ¿sabes qué? Yo llegué a un... Bueno, sí, llegué a un Olmedo donde eran todos grandes. Estaba Corozado, que estaba allá por, no sé, 35, 36 años. Yo tenía 18 para 19. Carlos Javier Caicedo, Orfilio Mercado. Pero me cogieron diferente, ¿no? Me cogieron diferente, ¿no? No, no fue ese... No, no fue ese... Entriste rápido el ruido de Odejo. El ritmo de Odejo entró rápido. El ritmo de Odejo entró rápido. El ritmo de Caicedo, todo eso entró rápido. No parecía la edad que tenía. Y no porque me había arreglado nada. No, pero el ritmo que ellos metían Caicedo, todo eso entró rápido, Perlazo, ¿sabes? Se adaptó rápido. En el juego de Odejo se adaptó rápido. Me pega cada patada atrás y me decían que yo le pegaba. ¿Cómo te pude patear de espalda? Ellos fueron los maestros, sensei. ¿Cuál fue el que más le diste o te dio como centro delantero, John? Bueno, a uno que, así, metralla Caicedo. ¿La metralla? No. Se jugaron juntos, ¿no? Se dio la vuelta para darme eso. Le estaba dando a los tobillos, pues los mismos tobillos. Y en una se da la vuelta a quererme pegar. O a reclamar, pues un tremendo negro, pues 17 años, pues una negra. Eso no es negro, es negro. Y ya, pues, se da la vuelta para que me he reclamado. Me teme algo, un golpe, no sé. Y Paul Buele le dice, lo tocas y te voto. Entonces salió mi abogado, pues ahí el profe Paul. Ya. Entonces, ahí ni más. En el Cuenca. Claro. Y iba con más cuidado con la metralla, porque me tenía cortito ya. ¿Y con Perlaza coincidieron equipos? No. No, en contra, pues también me hizo una también. Comayero no, pero también llevó, también llevó de la medicina. Me hizo una. ¿Cuál? ¿Cómo fue? Porque en mi primer partido yo estaba peleando con el central que estaba en el 2009 contigo. 2009, me parece, 2010. ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. ¿La sombrita urtada? No, no me acuerdo claramente. Yo estaba discutiendo con él. Y Don Perla dice, no, tranquilo, no pelees, déjamelo, yo lo marco. Y me ha marcado, pues yo concentrado para cabecar que lo que siento es el derechazo en el cómodo. Me estaban atacando ya en el aire y yo seguía tratando de respirar. Hasta ahora no me olvido y dije, algún rato lo cojo. No me puedo recordar. Algún rato lo agarro, pues no tuve chance. Y ahora, ya no le doy chance. Nunca escuché que dijera, tirate un caño o nada. No, tiré, tiré de varias. No, lo de él no recuerdo. No recuerdo, aprendió, ¿verdad? Ese está como contáneo, como Alberto. Terminó jugando de 10. Y ahora de 5. Me dice, Cusquita, ahora cuando te rompí la canillera me dice, ¿cuándo? Menomás que era hermanito, le dije. No, para el que la hace se olvida, porque la recibe nunca. Es el derecho, nunca. Jugadores así pequeños, es complicado Jefferson. Que el fútbol ecuatoriano es justamente centrales como Perlaza. Claro, sí. Es complicado, porque a veces uno no sabe cuándo va a recibir un golpe. Esta es prevenida. Este año, este año. ¿Cuál es el más bravo? Este año. Este año fue a Romario Caicedo. La tuve duro. Romario va a estar alto, pero es incisivo, es rápido. Pero es fuerte, claro. ¿Qué le hizo a Romario? Chuzo, en una jugada se le salió el hombro, pero él iba con todo. Él iba a matarme, si es posible. ¿Cuál era? ¿Qué características diferentes que fuiste compañero José Luis de Carlos Javier, que nunca viajaba en avión, con Romario? ¿Características? No, más atacante. Romario en realidad era delantero en sus inicios, lo que más fue de pequeñito. Él era delantero, era de habilidad. Caicedo, bueno, ya sabemos, ¿no? Defensor central, más de posición. Él aprendió todo. Salió totalmente diferente. No, Caicedo, Caicedo. Te entendí, te entendí. Caicedo, Caicedo. Se adaptaron rápido. ¿Tú te acuerdas de él? Sí, sí, sí. ¿Quién era el capitán de Olmedo? No, fue 20 años capitán de Olmedo. Era cada patada, ¿no? Hizo toda una historia, lamentablemente. ¿Y los aviones? ¿Cómo era el tema de los aviones? Esas cosas por ahí le complicaron a él también para que asciende su carrera, ¿no? Nunca le gustó quedarse... Perdón. Siempre quiso quedarse en Río Bamba por la comodidad esa de no tener que... A él lo llamaron un par de veces a la selección de Ecuador, partidos amistosos. Pero me parece que se negó. Fue una y a la siguiente se negó. No deseaba por su misma fobia a los aviones. Y hay mucha gente que piensa que él no viajó. Él sí viajó muchísimo. Viajó mucho. Exacto. Pero a veces ni la pastilla le funcionaba. Ni siquiera la pastilla no lo dejaba. Se volvía loco, se volvía loco. No loco. Él se jugaba a las cartas, se posaba a travesquilo. Pero al primer movimiento se acababa todo. Se acababa el juego de cartas. Por eso igual. ¿También? Por eso gritaba. Parecía una negra gritando. No sé. Por eso negro se está viendo. Un abrazo negro. ¿Va a venir? ¿Lo tengo que traer? Se me está ofendiendo si no lo traes. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. ¿Pero gritaba? ¿Gritaba? ¡Ah! Decía el negro. ¿En serio? Se agarraba así. Te lo juro. Aunque no lo quieran. Cuando lo traigamos acá le vamos a preguntar. Acuérdate, perlazo. Es bravo. Es bravo. Es bravo. Es bravo. Y que nombro a Mario Baracus. ¿Tienen ustedes una foto con Emelec? No sé en qué año. Con Mario Baracus. ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo es esa anécdota de Mario Baracus? ¿Dónde lo hizo? Sí, sí, sí. Nos pasaron en las redes. Una foto que está toda la plantilla Emelec. Como la de Lanús. Sí, parecida. Granate. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Pasaron 40 años. No sé si fue. ¿Qué pasó? No, no me acuerdo. Si no recuerdo fue año 97 me parece. O 96. No me acuerdo. Fueron algunos otros años. Fuimos a jugar a Brasil. Y me parece que en el aeropuerto de Lima lo cruzamos. Oh, ¿ya? Y cruzamos a él. Me parece que en el aeropuerto de Lima. Todos lo rodeaban. Sí, estábamos todos. No lo vi. Sí, es verdad. Es así. Y sacamos todas las fotos con él. ¿Qué decían? No sé. No sé quién lo vio y ahí vi una foto. Como ya vimos todos. Estaba Smith. En esa foto se ve Smith. Se ve... No sé si Borrón. Sí, por eso. Digo, ha sido 96, 97. No recuerdo. Pero fue en Lima. Nosotros estábamos haciendo tránsito ahí. Pero íbamos a Brasil para esa jugada. Y la encontramos al negro. No, es que la gente está preguntando. No me acordaba esa foto. La gente se conecta y pregunta. No me acordaba esa foto. Que le pregunten a Juárez como qué pasó con la de... Sí, lo cruzamos ahí en Lima. Encuentro con Mario Baraco. Con Mario Baraco sin internet. No, cruzamos en Lima. En Lima le cruzamos. No sé qué andaba haciendo Mario Baraco por Lima. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo va el fútbol peruano, John? Sí, bueno, bien. La verdad. Un mitad de año muy bueno para nosotros, para el club. Este año creo que tuvo mucho rol internacional. Entró fase de grupo. Luego entró a su americana. Pero lamentablemente el año no terminó como queríamos. Ser campeón de clausura. Así estuviéramos disputando la semifinal o final. Pero bueno, en lo personal me siento contento. Logré tener una confianza en algo que había perdido hace dos años. Sentaba de una forma mental mal. Pero yo ya lo recuperé y me siento con muchas ganas de seguir jugando y demostrando. ¿Más o menos que el fútbol ecuatoriano el peruano? ¿Más o menos? El peruano lo veo que es menos rápido. Menos fuerte. Pero tratan de mantener mucho la pelota. Tienen mucha técnica para tratar de circular la pelota muchas veces. En cambio nosotros nos esperamos por la velocidad y la fuerza. Queremos ir así al arco, ¿no? Pero allá tratan de tenerla, rotarla. Tienen su paciencia. Por eso al principio yo no encajaba porque yo de acá ya quería dar el pase hacia el delantero. Pero me decían, no, da la vuelta, da la vuelta. Entonces así me retenía. ¿Quién le impuso esa a José Luis? ¿Cuál? ¿Quién le impuso ese estilo de juego? Porque es verdad, lo que dice, hace una radiografía exacta. ¿Quién le impuso el juego por los lados? ¿Tú, rapidez? Si tenemos jugadores como Jefferson, que son velocistas por los costados, tenemos que aprovecharlo. Hay que aprovechar eso. Tenemos, lo mejor que tenemos, o tuvimos, Antonio Valencia. O sea, si tenemos un hombre como Antonio y no lo aprovechamos, nos vamos a quedar en el camino. Pero aparte que hay gente que juega muy bien. Y Antonio Valencia dijo que el que le había enseñado a centrar había sido Ángel Fernández, por ejemplo. Ángel Fernández, el centro de la carrera. Y ahora esa posición por izquierda la va a ocupar Caicedo. Esa barra es alta, ¿no? No enganché nunca. Como llegué a tirar el centro. Claro. Porque si enganchás, el delantero te va a putear, ¿eh? Claro, sí. Eso me dicen siempre los técnicos que he pasado. Me dicen que tengo que llegar, tirar el centro, hacer diagonales. Sí. Porque a mí me pasaba igual. Yo los terminaba puteando porque si... Vos venís central ustedes, ¿no? Si yo vengo ya... Bueno, aquel bar de Bordano, el cuchillo. El cuchillo y al Patucho Correone no hacían capurro por otro lado. A los que juegan por el otro lado. A Walter. No hacía falta que decirle a ellos. Pero había jugadores que por ahí... Tenía el espacio para tirar el centro. Y vos venías en carrera con el defensa. Le venís sacando... Ya con medio metro que le saqué, ya le ganás la posición. Chao. Y te enganchaban. Ah, cuando te enganchaban me mataban. Porque terminaba frenando, tenía que volver a salir de vuelta, buscar la posición y ya lo tenés encima. Ah, peor era. Le digo, tirame el centro de primera. Si le erro yo, no llego yo, era problema mío. Vos tirá el centro de lo que tenías que hacer. Por eso digo, vos cuando llegás, tirá el centro. Después el problema es el que está dentro. Si no la gana, no lo que pasa. Eso siempre nos dijeron los técnicos, que siempre tenía que tirar el centro, porque era una sorpresa que había ahí. Claro. Si vos enganchas... Pero no, Jefferson engancha como cuatro. ¡Ting! ¡Ting! No, pero ya cuando... Si lo veo en mi delantero, que ya va a ser la diagonal, ya es porque... Claro. O viene en carrera. Vos preferís que un delantero para los defensores... Eso iba a comentar. Porque para nosotros, si engancha, mejor. Más fácil porque te parás de frente. Te parás de frente. Si tirás el centro así, rasante, entre el arquero y nosotros, hasta autogol podemos hacerlo. Vos vas corriendo... O te tirás el centro de alto. Un autogol. Y vos vas corriendo frente a tu arquero, vas corriendo. No vas corriendo. Ahora que si te enganchó, vos ya te parás de frente. Y si me saca medio metro, imposible alcanzarlo. Claro. Un autogol... A ver, para que sepa. Escucha, escúchale que dice Perlaza. ¿Qué? Te pone la mano acá, Juárez, cuando regresa. En cambio, si la enganchan, ya es... Ya. No, pero vamos a ir. Ok. Fue hace tres meses, ¿no? Pero dice Perlaza, no vale la pena recordar, repetir. Pero, Perlaza dice que cuando le tocaba enfrentar a Juárez, no dormía. Y efectivo, ¿no? Efectivo, efectivo, porque yo no lo marcaba a Juárez. Juárez me marcaba a mí. Me pegaba, me arruñaba, me codeaba. ¡Ay, Dios santo! Era un pesar. Ah, ya se se creaba. Gracias. Y después la siguiente fue esa. Yo ya crecí, ya pasaron dos años, ¿no? Ya. Ya era... Me daba más confianza. Ya estaba grande. Ya guapiaba. Ya había más papa, ¿no? Ya comía mejor, ¿no? Estaba comiendo mejor ya ahí. Llego y tomé un partido. Estaba en el Quito, Juárez. Y llego, pero le pegué como a Culebra. Y llega y... No se va a correr, seguramente. Llego y me lo encuentro de frente en el río... No, ¿cómo se llama? El de Quito. El Quicentro. El Quicentro. El Quicentro. Freti, ¿a dónde corro yo acá? Decía. Y Juárez viene y me dice... Me da la mano. Me dice, eh. Mira, mi esposa no me cree que... Mi esposa no me cree que fue en el partido que me pasó. Se me levantaba la camisa. Lo arruñaba. Ya estaba allá más fuerte, ¿no? No, pero te voy a hacer una pregunta. Son centrales, ¿no? Para los centrales no es más fácil cuando te tiran un centro de tres cuartos que te tiran un centro al guardia de la línea. Una papita. Tres cuartos, una papita. Yo siempre lo digo. Cuando yo veo los partidos de India. Llegan a tres cuartos de cancha y tiran al centro. No, eso es una papita. Eso es mejor para los defensas que para los delanteros. Te coges espalda al... Vos estás de frente. Nosotros estamos de frente y vamos con fuerza. Tratás de encabezar para atrás. Imposible de hacer un gol así. No se pasaba. ¿Qué dices? O sea, yo también tuve la oportunidad también de... En Cuenca me pasó. O sea, tiré el centro y fue autogol. Creo que le pegó a... El defensa. Claro, el defensa. Tiré y así mismo fue autogol. Claro. Pero es como que sección a la rega. Son casos y casos, pero no... Es una ventaja si te tiras un centro de... Un centro y ponerle tres cuartos de cancha, sí. El defensor de defensa. Te tiran siempre así, para el defensor es más fácil. Ahora te tiran acá al borde de la línea, vos ya vas corriendo... Viene con distancia, vuelve, impulso. El que viene de frente es el delantero. Tiene la ganar ahí. Claro. Y si fuera así tres cuartos, tiene más... Ustedes hacen un paso para atrás y tomás distancia. Un paso y pum, pum, ya arriba. Claro, exacto. Igual que vos cuando... No lo enfrentaste nunca yo, ¿no? Igual que este. Cuando yo saldaba te ponía el codo en la lunca. Pum, pum, pum. No, no, mentira, mentira. Ah, ¿qué es lo mismo? Nunca... ¿Sabes cuál fue el problema? No, dice, no se quiere hacer cargo. Siempre fue mi problema cuando me enfrentaba a jugadores como Jefferson. Bueno, no lo encontraba. Chiquito. No, que abres los brazos y llevas por acá y... Falta, para allá. Bueno, pero cuando este me marcaba no le pasaba eso, pues yo le pegaba al pecho. Claro. A los demás, que era más chico que este, yo así así le viajaba en la garganta. Sí, exacto. Siempre lo dije, es verdad. Me partías el pecho. Y eso es lo que nos pasa porque tú estás actuando como un defensor, y eso nos pasaba a nosotros. Exacto. Con uno rápido y pequeño nos pasaba a eso. No, no. Pero a mí me pasa, a mí me llevan a marcar uno de estos y no lo encuentro. Entonces si me marcas uno como él, no me encuentro a mí. Jacome, el de Liga. El Santiago, Santiago. ¿Sabes lo que me costaba el marcar ese? No, no es que me costaba, se me hacía difícil a mí. Porque yo... No lo buscabas. Claro, claro. Yo miraba el pecho y yo quería esta mentira y este se te movía. Ah, de mierda, está este. Y de repente la paraba, pum, te parías con una pierna por acá, la paraza por delante, te liquidaba. Te liquidaba. Entonces yo prefería que sea más grande. Cuando era más chiquito se me complicaba a mí porque no lo podía encontrar. Y ese preferismo en los defensas, no sé Perlaza, pero yo prefiero así. Yo prefiero alto, sí. Para chocar, ir. Prefieres alto. Porque los chiquititos son los tibobosos. Hacen perder de casillas rápido porque... Héctor Ferri, tal vez, también. Cubero. No, pero estoy hablando de los marcadores, porque el Cubero eso lo marcaba mucho. Pero tío, los marcadores que yo tuve. Es los que te marcaban. Que eran chiquitos, me complicaba mal la vida. Qué más bravo ese. El chino. El chino lo contó. No le contó el chino que el chino se me ponía uno atrás y el chino... No me acuerdo que me marcaba en esa época. Anticipaban por el alto. Anticipaban. Anticipaban por el alto. Que me marcaba a mí. Noriega, los que me marcaban a mí. Para él lo marcaba y él se me ponía al lado. Le decían que se me ponga al lado. Pero no que me marque. Me ponga al lado. Cuando el otro se me marcaba, yo la paraba y este... Pasaba por el lado. No se enfrentaron nunca yo, ¿no? No, no lo alcancé. No. No lo alcancé. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. 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 ¿Cuántos tiene? ¿30 y cuántos tiene? 28. ¿28? No piso los tres. Está pequeño. ¿De edad de tu hijo? ¿Cuánto tengo? No, yo 10 más. Dos más tengo. Dos más, ¿dónde? Dos décadas más. Pero usted ya cuando se iba a Perlaza. No, sí lo alcancé. Desde el 2009. Yo debuté en el 2009. Es que él debutó muy pequeño también. Yo debuté muy joven. Antes de mi categoría. La categoría era 89. Y yo debuté siendo 91. Entonces yo tuve... Sí, él jugó mucho. Antes de tiempo debuté. ¿Cómo fue ese debut? ¿Y la edad tuya cuál es? 25 ya tengo. Ah, chiquita. Yo no sé que era el día 20. No, no, no. Por eso es la vocecita, pues ahí. No quiere hablar bien para que no se le escuche el gozarrón. No, nada. Yo siempre... ¿25 años? Yo empecé el día 20. Claro, 25 recién. ¿En técnico? ¿Qué tiempo jugué en técnico? En técnico. Dos años jugué ahí. Dos años. En Colón también jugué uno. Ahí lo alcancé a jugar. No sé si me recuerde. ¿Jugué en contra? Estaba en Olmedo ahí de 2017. Ah, claro. Yo de Barcelona me fui a Olmedo. Al final ya. Y nos hizo un gol ahí. Me acuerdo que de cabeza fue ahí en Río Bamba. ¿Yo? Ah, no. En Río Bamba, sí, sí, sí. Sí. ¿Quién dirigía Colón? Dirigía al profe de Paul Alarcón. El Gato. El Gato, claro. El Gato. Sí, sí. No, no, no lo recuerdo. De esos técnicos que le había tocado a John Narváez, que habían tenido cosas raras así. Contaba Claudio Campos, uno de nuestros invitados, que una vez él llegó al vestuario y vio un técnico que estaba agachado. Estaba agachado. Metiéndole ruda. Estaba metiéndole ruda en los zapatos. Fue cuando estaban todos calentando. El técnico dice que andaba agachado por todos los zapatos. ¿Qué hace este hombre? Estaba así. Estaba de la boca. Ruda. ¿Cuál fue el que es? Sí, pero esto lo sabemos, amigo. Fue un técnico colombiano. Imagínense, el del año pasado, Hernán Torres, el profe Torres. Hernán Torres. Él llegaba, todos estábamos en nuestro asiento y él se iba al baño. No sé. Pero no tanto con ruda, con una virgencita a Jesucristo. Y se ponía a orar y a orar y a orar y así. Así pasaba un buen rato ahí. Nosotros entrábamos a la cancha y después que comienza el partido iba a la banca. Pero yo no sé qué hacía todo en el baño. En el baño se quedaba él. En ese baño y nosotros casi no entrábamos. Él se quedaba en el baño. Y todos salíamos a la cancha y él se quedaba encerrado ahí unos cinco minutos. Y después salía a la cancha. Entonces, algo raro. Y lo hacía siempre, siempre. Ya por cábala o muy creyente, no lo sé. ¿A Juscelino le tocó esas cosas raras? Más que entrenadores. Hubieron varios. Compañeros también. Uy, un compañerito. Fue compañero de Kuki en MLX. ¿Quién? Ahora, ahora te digo. ¿Pero de qué jugaba? ¿Defensa? ¿Cara? Pavel, Pavel, Pavel. Ah, Pavel. Pavel Cipriano. Pavel Cipriano. Llegamos una vez y nos concentran. Yo siempre concentraba con Gordolucho, con el medio. Siempre. Y llega... ¿Está viviendo dónde Gordolucho? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En Esmeralda? Pues en la Ciudadela de Esmeralda. La etapa Esmeralda, creo. La etapa Esmeralda, sí. Llega Pavel y lo escucho tres de la mañana. Lo escucho que va al baño, ¿no? Está bien, está bien. Va al baño, tranquilo. Cuando regresa, lo escucho que está tapada con la sábana en Quito. ¿En la cama? ¿En la cama? Y murmuraba. ¿En la cama? ¿En la cama? En la cama, sí. Y tapado. ¿Y acostado? Acostado. Y murmuraba, murmuraba. Yo, ¿qué será? ¿Qué está haciendo? Y aparte, la cama se empezaba a mover. Chuta, ¿y qué está haciendo? Se metió el diablo. No, es que yo no sabía que él era, que practicaba una religión. Y estaba en su ritual, no sé cómo se dice. Y yo me pegué y no dormí, no dormí más hasta que... Asustado. Asustado de lo que él estaba haciendo. Sí. Porque, claro, y era... Pavel se para, se te ve los ojos blancos y los vienes en la oscuridad. Y eran las primeras concentraciones que teníamos, o sea, iniciando el año, así. No teníamos una amistad. Y lo mandaba a concentrar conmigo. Y me va a tocar todo el año con este. No, yo dije nomás, Pavel. Hasta ahí nomás, Pavel. Quedemos conmigo. De esas, John, con algún compañero, alguna vivencia, anécdota rara que haya vivido en la carrera profesional. No, no tanto, no recuerdo la verdad. Sí, que se haya levantado la... Pero algo, algo... Algo, algo. No, yo lo que era, cuando vivía en la casa de, en la formativa de Cuenca, lo que era sonámbulo, una vez cogí una escoba y le iba a meter un escobazo a un compañero. Sonámbulo. Sonámbulo, dormido. Mi mamá me decía, pues tendrás cuidado porque yo salí de mi casa haciendo sonámbulo. Ahora que se me ha quitado, no sé cómo. Hay que preguntarle a la esposa. El señor está ahí, por eso... Ahora se hace el sonámbulo. Ahora se hace el sonámbulo. ¿Ya se le quitó? Ahora se hace el sonámbulo, agarra, abre la puerta y se va. Se va. El día siguiente regresa. Tenía que aplicar eso al inicio. No hace sonámbulo, mi amor, ya regreso. Claro. Jefferson, de esas anécdotas que haya tenido con algún jugador en los últimos tiempos. No, una vez estuve una que fue en ferroviario, íbamos viajando y el bus estaba perdido y ahora estaba dando retro, me recuerdo, y estaba al abismo cerca. Y ahora se para el profe Chocolate. Medina. Sí, porque bajamos la 18 a jugar y ahí me recuerdo que él estaba molesto con el del bus y pega un grito y le dice, ¡Ey, señor! ¿Qué está haciendo usted? Usted nos quiere matar. Y ahora le dice, le dice el otro profesor, de la SUI 16 creo que era, porque quedaban juntos. Le dice, ¡Ey, Chocolate, tranquilo nomás! Tranquilo que no va a pasar nada. Ya, ahora usted, como el profesor había contratado al bus, le dice, cualquier cosa te me cargo a ti. Si no llegamos a jugar los partidos, te me cargo a ti. No quiero saber nada, no me diga nada. Estoy furioso ahorita, dice. Y ahora ese señor que no conoce la vía, dice el del bus. Y ahora un amigo, pues se vea, aunque no quiero decir nombre ahorita, se vea... Está en primera, está en primera también. No, ya no está jugando ahorita. Entonces dígalo nomás. Se vea, se vea hecho la necesidad en el baño. Y ahora, como vea, el profe Chocolate estaba cabrero, chuzo, y le dice, Y a usted, señores, ¿quién los manda a hacer sus necesidades? Si esto nomás es orinario, nomás le dice. Y, aunque usted no me juegue bien el partido, no juega más conmigo, le dice. Y ya, pues, y ese man estaba asustado, pues, y dije, ¿a quién me votan? Decía, chuta madre. Y ahora lo último, jugamos y todo, ganamos dos juntos ese partido, porque recuerdo que fue con el Espoli. Y ahora le dice al profe Chocolate, bien, bien, señor, sí, sí. Y el bus le dice, ¿qué va a estar bien, pues? Y eso, cagón. Se viene a cagar en el bus. Y ahí respiró un poco en el bus, porque fue el chocolate que estaba cabrero. Claro, que bien va a estar. A John Narváez, a John Narváez se lo recuerda un gesto que hizo en un clásico el astillero. Un tiki, 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 una chocolateada. ¿Cómo fue ese asunto, John? Ah, pues, claro. En ese partido. No, pues, tú sabes que los clásicos son bravos. Son bravos, así, uno está arriba, el otro abajo, son bravísimos. Y la cosa era con Brian Alemán y el central, el uruguayo, que se me fue el nombre. Llamas. Llamas, con Llamas. El problema con él, pues, entonces, estaba diciendo que sí, que eres rudo, que no sé qué, no sé cuánto, en las previas de los partidos, pues, entonces, ya pues con Miller Bolaño hicimos como dos, tres paredes. Y yo le digo, sí, chocolate, yo tengo chocolate, le estaba diciendo. Yo tengo chocolate. Ah, no va de lateral derecho. Claro, estaba de lateral derecho, pues, Brian Alemán se alcanzó a ver cómo ese también es fosforito, fue a Buscami y ahí se comenzó el problema que terminó con Arana y Lanza. Terrible esa. Damián Lanza contó una anécdota también, en un avión de José El Ringo Amaya. ¿Viviendo de Brasil? Sí, la del avión. Casi llora El Ringo. Que reza, reza. Peor, peor de lo que estabas contando de Poroso. De Poroso. No, Poroso. Casi nos caemos, no sé, obra de Dios que no nos caemos. Él subía, bajaba y ese hombre gritaba y se rezaba y se escogía y se... No, la que me pasó, ya conté esa. La que íbamos a Lima también agarra un avión. Yo estaba en el baño justo. Cuando empiezas a... ¿Cómo? ¿Cómo el compañero? No, 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 estaba parado. No. No. Voy al baño. Estaba lloviendo, sí, estaba lloviendo. Pero iba bien. Me voy al baño. Y... Me paro. Normal, ¿no? Y empecé a los golpes. No podía, no podía... Primero no podía apuntar y tampoco podía, porque estaba a los golpes. Viste, estaba... Por encima del baño me llevaba acá, mira. El parlazo ni está agachado, pero a mí me llevaba acá. Entonces, cuando me sacudía tocaba el techo. No podía estar quieto, mal. Y escuché un ruido... Como que cayó algo. Y dije, ¿qué carajo pasó? Y salgo del baño... Y claro, el avión ya estaba haciéndose así. Cuando yo fui, no, pero cuando quise, empezó a sacudirse. Para arriba, para abajo, para todos lados. Y cuando salgo del baño, veo la azafata que corría hacia adelante. Y dije, pa, ¿qué pasó? Y salgo así agarrándome los asientos. Y estaba... Por eso gritando. Por eso le estaba gritando. Ya está en el baño, le estaba escuchando gritar a por eso. Y cuando veo así, estaba ahí un tenorio así, arrollado. Arrollado en las piernas gritando. ¡Ay, mamito querido! ¡Ay, mamito querido! ¡Yo estoy llorando! ¡Estaba llorando! ¡Semejante! Enorme. Y yo le digo, me lo digo, ¿qué estás haciendo? ¡No, no! Mamito querido. Me fui, me senté por allá, pero... yo también, ya llegó un momento de tanto sacudir. También te asusté. Pero me morí cuando lo vi a este. Me morí. Rezando, arrollado, siento las piernas. De esas cobardías de compañeros que hayas vivido, John. Así mismo me tocó, pues, al mono Viteri. El mono Viteri comenzó a llorar. Lloró. Lo peor que una nena gritaba y toda la cuestión. Y al lado, y al lado tenía un utilero que en vez de llorar o gritar, estaba que se reía. Le digo, ¿qué? ¿Qué? Te estabas riendo. Estabas riéndose desesperado, como si hubiese encontrado un chiste. Estabas desesperado. Le digo, cállate, hoy. ¿Riéndose del mono? ¿Ah? ¿Riéndose del mono? Estabas muy nerviosos. Entonces, el uno gritaba y el otro se reía. Entonces, es una cosa loca esos dos. Demasiado cobarde. Terrible. Y eso contagia. Ese miedo contagia a uno. Sí, por supuesto. Es difícil. En Deportivo Cuenca, ¿cómo era ese equipo de Deportivo Cuenca y John Narváez? Que fue uno de los equipos que dio a la palestra en el fútbol nacional a John Narváez. Sí, exacto. El primer año que estuve ahí, justamente jugamos la final contra el Deportivo Quito. Y bueno, era un equipo que con muchas ganas. No cobrábamos puntual, pero teníamos ganas. Y nos exigíamos nosotros mismos para el futuro de nuestra familia, de nosotros mismos. Y bueno, la verdad que me sentí muy contento y muy agradecido con Cuenca y la ciudad. Pero eso es usual, ¿no? El no cobrar. Por ejemplo, don Perla tenía a Lomar Quintana allá en Río Bamba también. Ganábamos poco. No era tan difícil pagarte, ¿no? Ya. Era un sueldo muy pequeño. Con Carlitos Llanes nos jugaron juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Carlitos Llanes fue muy bueno. Carlitos es ese que le decía el pana suyo maestro, el arquitecto, el Lomar Quintana de Río Bamba. Acá Carlitos es todo barato, el arriendo es barato, la papa es barato. ¿Para qué quieres cobrar más? La yuca es barato. ¿Para qué quieres cobrar? No, tranquilo. Nosotros te guardamos la plata, tranquilo. Oscar Bagui también dijo esa cuestión, ¿no? También. ¿Para qué quieres plata, Oscar? La plata corrompe. Deme la suya, pues, arquitecto. Sale barata acá la papa, sale todo el arroz. Tranquilo, sí. El alquiler de las casas es tranquilo y todo. Sí, pero no nos querían pagar. En realidad no es que no pagaba, pero a la primera cosa te multaban con algo parecido a tu mes de sueldo, ¿sí? Tras que ganabas poco te quitaban un mes de sueldo. ¿En base a qué? Algún error que ellos pensaron que, digo ellos de los dirigentes, ¿no? Que ellos pensaban que de esa forma te podían castigar. De esa forma, no sé, no se me viene algo a la mente hoy, pero las multas eran muy grandes, muy, muy, muy fuertes. Pero Perlaza era eterno en eso en medio de Río Bamba. Fueron ocho años. ¿No lo dejaban salir a Perlaza? Fue difícil, fue difícil salir. La gente mucho habla de eso, ¿no? Perlaza no salía, pero sí quería salir Perlaza. Obvio, obvio. Yo tuve muchísimas, muchísimas oportunidades para salir de Olmedo. De Olmedo, Barcelona, siempre quiso que yo viniera a la institución. Equipos de afuera, gracias a Dios, también había... El más cerca del... Antes lo escuché, hace un momento lo escuché a Kuki de Lanús, Lanús también siempre. También. Por medio tuyo, ¿no? Tú lo recomendaste. Mi representante del Kuki. Es lo que pega, ¿eh? Siempre, siempre tuve, pero no, siempre fue complicado salir. Y terminé saliendo a las malas. No pude salir por las buenas. Pero todo cobradito. Es más, yo tuve que pagar para salir. Es más, tuve que pagar para poder salir. Estábamos en un... Increíble. En un cautiverio, no podíamos salir. Pero... Llegué. ¿Pasan esas cosas también en Ambato, en técnico? A mí no me pasó, pero... Gracias a Dios salí bien. Quise salir bien, no quise salir por la puerta de atrás. Y gracias a Dios se logró salir de buena forma. Porque Pino dice lo contrario, ¿no? Pino es... Hay un par que opinan diferente. Es normal. No todos podemos pensar igual, ¿no? En Perú sí. ¿Hay crisis en la cuestión esta de los clubes? ¿Parecido acá o está estable la economía? No, están estables porque allá, le cuento que son exigentes con los pagos. Bueno, el club que yo estuve es puntual. Me decían los primeros cinco días cobramos y comenzaron a pagar cuatro, dos, treinta y uno del mes anterior, del mismo mes. Entonces, era muy puntual. Pagábamos tres días. Entonces, bonito. Bien. Entonces, hay clubes tres que por ahí pagan bien. Está bien en el rango y otros tienen una tabla de pago y así van menorando. Pero salí mal al último, por eso publiqué algo hace poco. No me pagaron mi último sueldo. Entonces, salí peleado por una persona, salí peleado con el club. ¿Qué pasó, en realidad? Bueno, me había ganado mi plata por entrar a Libertadores este año actual. Me gané mi plata. Antes de firmar el contrato para el 2019, habíamos hecho un acuerdo. Sí, vamos a firmar, pero creo que mi tanto de plata a la mano. Bueno, y el técnico maquinó por la idea para yo quedarme. Entonces, dijo, ok, cogiera y mejor hagamos que si entramos a Libertadores, que estamos a un paso, entonces, si te lo ganas, vas y te dan ese dinero. Bueno, acepto el reto, le digo. Es un reto, pues. Porque si no entraba a Libertadores directo, no cogía esa plata. Acepté el reto, le digo, hagamos eso. Me dieron mi plata, inicio de año. Y me la contaron en noviembre, que fue mi último sueldo. Me dañaron toditos los planes. A toditos lo depositaron. Cuando lo que voy a revisar, ni un dólar, ni un dólar, ni dólar, nada. Ni un dólar, nada. Entonces, eso me formó molesto. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué aducían? No, que esa plata fue un adelanto de mi sueldo. Me cagaron. Esa sinvergüenza me cagó, por eso lo publiqué. De la manera más amable, dije que por esta persona... Resumir, que por esa persona es que no puede echarle la culpa a la ciudad o a todo el club, porque se portaron muy bien. Me recibieron bien. Hasta esta persona hacía todo lo que yo le pedía. Me lo resolvía. Pero bueno, al último me tiró dando una mala patada. Pasa mucho eso, José Luis. ¿Y recibió propuestas de otro equipo acá en Perú? Sí. Hace tres días me llamó de un equipo que recién ascendió. El equipo que va a jugar en la final, que es Binacional también, está dando su propuesta. Como recién firmé con un empresario, entonces él está analizando esa cuestión. Por ahí también hay un par de acá de Ecuador. Bueno, yo le dije que hoy día, mañana, para que me peguen mi llamada y saber estar al tanto. Pero está a gusto allá John Narváez en Perú. Sí, bueno, allí, la verdad, está a gusto, contento. Mi idea no es regresar, pero si vengo va a venir con todas las ganas, la emoción de estar nuevamente en mi país. Pero conocí a mi esposa allá, mi hija es peruana. Entonces, como que mi esposa tuvo cuatro años allá. Entonces, como que le pega algo. Entonces, yo quería quedarme, la verdad. Es barato Perú, es más económico que acá. Me ahorro más dinero. Está bien. Entonces, eso. ¿Más barato pero como en Río Bamba o más barato en realidad? No sé, pues la papa, hay que comparar las papas. Allá hay como 10, 15 clases de papa. No, acá también, acá también. La competencia de papa es mucho, entonces creo que baja el precio. Me parece que en Río Bamba es más barato que en todos lados. Sí, sí, yo creo que, según el presidente. Pero el presidente, papa. Según el presidente de ese momento, sí, más barato que en todos lados. Reto llegar a MLE Jefferson. Estoy contento, o sea, de volver a casa donde me inicié. Tengo un reto aparte también, o sea, quiero quedar campeón con el equipo. Salir a una selección y que mi familia esté bien. Siempre me han estado apoyando. Mi esposa es de Guayaquil y ella también. ¿Está contenta de venirse? Claro, está contenta. Apenas me llamaron, se puso contenta. Y cogimos las cosas y de una vez empacamos todo y nos venimos a Guayaquil. Es duro ese Camerino Kuki, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde va a jugar Jefferson en esta temporada? No, no sé. ¿Habrá cambiado mucho? Sí, para mí cambió mucho, pero no sé. ¿Alguien te dijo que alguien, Bagui creo que te dijo... No, Kevin, Kevin Arroyo fue quien te dijo. Había un utilero que todavía se mantenía en... Ah, no, los utileros están ahí, todavía en las ratas esas. El Cholo, el Cholo, el Cholo, el Cholo. Está en el municipio ahorita. Está en el municipio. No, pero el Cholo y Otón también están ahí. Es duro ese Camerino, John. Sí, a mí me tocó fuerte. Yo fui con muchas ganas, ilusión. Pero bueno, apenas no se den las cosas, no hay que bajonearse, porque es un equipo grande, la competencia es muy fuerte. Yo llegué y tuve tres meses sin jugar, ni a la banca ni nada, porque mi objetivo era ir de central. Porque de central así, jugando bien en Mele, yo sé que podía pisar la selección. Entonces, por decir que yo era central, no me tomaron en cuenta los tres meses. ¿Qué profesor? Profesor Quintero, porque tenía adelante mío a Nasuti y a Chilliere. Y José Luis Quiñones. Entonces, habían tres de competencia. Entonces, esperé que se pulsaran, lo lesionaran, algo pasara y a los tres meses comenzaron a convocarme. Pero eso sí, yo me entrené todos los días como que iba a jugar el fin de semana. Tenía ganas de irme, pero dije, no, aquí me voy a esforzar. Me esforcé y todo el entrenamiento era como que el fin de semana iba a jugar. ¿Y qué pasaba? Veía el partido en mi casa. Hasta que me tocó, me mandaron de central, jugué tres, cuatro partidos, de ver que las cosas iban bien. Se recuperaron los centrales y me mandaron un costado. ¿Lo acomodaron al costado? Al costado, pues ahí me quedé así, calladito. ¿Qué fue lo más duro de entrar ese camerino, entrar ese grupo sólido? ¿Qué fue lo más complicado para John Albáez? Yo creo acoplarme con el grupo, porque en el tiempo mío ya había una base. Solo ingresaban cuatro, cinco y mantenían la base. Entonces, es difícil acoplarse así tan rápido. Él entró bien a esa argolla. Es difícil entrar a ese tipo de... Sí, después yo también ingresé bien porque también como a Gaibor le encantaban las patanadas y todo lo que yo decía. Pero aclárenle el tema de la argolla. ¿A dónde quiere ir con ese tema de la argolla? Con la argolla, exacto. Es complicado. Decía alguna vez Iván Hurtado. Él llegó jovencito y había una base, José Luis, importante en selección. Pero se fijaron en él. Pelado Pepa. Carlos Luis Morales, Pelado Pepa. Se inserta. Se vive mucho de eso, José Luis. Se da cuenta el veterano cuando llega un muchacho que va a ser sucesor. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora es más fácil. Yo creo que es más fácil ahora. Por lo que decía Kuki, que todos son chicos. Son todos más jóvenes. Son todos iguales. Son todos iguales. Bueno, con las excepciones, pero hay gente que… Pero siempre va a haber uno que… Sí, sí. Cuando yo llegué a Barcelona, estaban seis centrales. Estaban Matamba, Castro, Sombrito Hurtado, Giovanni Espinosa, uno más me falta. Noriega no estaría por ahí. Noriega todavía… El Pavo. Claro. El Pavo estuvo ese año. Mira, lo que hice yo igual. Sí, sí, sí. Y ahí… Yo lo recordaba. Y yo llegué a ese equipo. La sombra en ese momento se fue para Inglaterra y la relación de Castro con el entrenador de la buena… Bueno, cosa que empecé a jugar. Llegué y empecé a jugar. Tuve esa… ¿Quién era el técnico? Benito Floro. Ay, ay, ay. El recordado de Benito Floro. O sea, pero habían seis centrales en ese momento. Y empecé a jugar con el que menos esperaba, que era con Sombrito Hurtado. Que era el más jovencito de todos. Claro. Estaban Matamba, Castro… Bueno, ellos ya estaban en declive de su carrera, me parece. Y no fue tanto… Siempre hubo buena química. En ese momento estaba Vanguera, Narcisomina… Luego tuvimos mucho tiempo con ellos. Bueno, Narciso se fue luego, pero… Máximo. Bahuy estaba en ese año, que también se fue. O sea, no fue… Más difícil es cuando encuentras a alguien cerrado, que no tienes como una amistad. O sea, te cuesta… Por eso, vaya buscando a su mejor persona. Eso, ese es el punto, claro. Vaya buscando a la mejor persona, arrímese un poquito y ahí de a poco se va soltando. Pero no, maldad creo que no hay en los clubes. Le va a ir bien. Va a tener la posibilidad de insertar rápido en el club. Hay a quienes no se la dan, también dicen, José Luis. No, eso no. Eso no existe. Siempre, siempre se la dan. Bueno, no sé, Kuki, si se le tocó. A mí… Yo creo que… Algún enganche que no te la quiso dar, que miraba para otro lado… No sé. A mí me tocó… No, nunca, nunca. No, no, así no. Es extremo que decir que no se la quiero dar a él. No, no. No, en ese extremo no. Ahora sí que tuve compañeros que jugaban adelante conmigo, que tenían para dármela. Y se la que juegan a personal así. A mí me acuerdo de la madre, de la abuela, de todo el mundo. Pero, ¿eh? Ahí entra la cancha, ¿no? Y capaz que seguía el vestuario y se lo seguía diciendo. Porque yo si tenía la posibilidad de dártela a vos, que estabas solo, yo te la daba. Claro, gracias. No trataba de… Ponerle un ejemplo. Vos me estás marcando de mano a mano. Y vos estás solo allá, Perlaza. Y yo… Igual te quiero ganar a vos para poder patear yo. Y vos estás solo allá… Claro. Y no la hiciste… Te cae. Te cae porque te cae. En eso. Pero después de decirle que los jugadores, viste, que vos decís… No te la quiero dar porque tengo problemas con vos personalmente. Claro. De ese campeonato con MLE, ¿cuál es el mejor recuerdo que da John Narváez? El tercero. Ese sí lo celebré. El primero y el segundo no me mantuve ahí al margen. Pero el tercero sí porque en lo personal sentí como jugador… ¿Qué pasa? Estaba más importante. Estaba más… Tricampeón. Sé tricampeón. Entonces, eso me llenó de alegría y lo celebré mucho. Jodí mucho. ¿O porque jugaste más o te sentiste más…? No, porque como persona conseguí tres títulos seguidos. Es casi complicado, pienso yo. Entonces, por eso me sentí bien. Porque yo jugué los tres años. Los tres años. Después de los tres meses jugué. Ah, continuo. Continuo. Ah, claro. Yo pensé que en un momento no te tenías mucho en cuenta. Estaba dando vueltas. No, no, jugué. Prácticamente me dijeron, John, tú te adeñaste de esa banda. Y así fue. Entonces, el tercero título lo celebré porque, como le digo, ser tricampeón en lo personal es para mí importante. El tercero fue con Arias. El tricampeón con Omar de Felipe. ¿Con de Felipe? Claro. Porque algunos de mis compañeros quedan campeón un año y se van. Otros se van. Entonces, yo tuve la oportunidad de quedarme y ser campeón a los tres años. Pasaron tres. Y eso, de alegría. ¿Y si está todavía el asiento? Estaba en esa época el asiento de Juárez ahí, como dijo Pulga Vilanes, ahí un… No, ya no estaba. Ahí vi en Instagram vi que lo estaba molestando eso. Ya no estaba. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar, Paul. Claro. Claro. Fuiste goleador histórico y todo, pero decía el palillo Torres Garcés, tricampeón. Eso es jodido, ¿no? No lo superan fácilmente. Sí, por supuesto. Es complicado. Es un logro importante. ¿Cuántas veces campeón José Luis? Dos nada más. No tuve la fortuna de… Siempre, como dice Iván, me tocó sacar agua del pozo siempre. Pero el más disfrutado, el que más se celebró, con Olmedo tal vez. Bueno, es que es el primero y el otro, el último, el que tuve con Barcelona en el 2012. ¿Cuál de los dos está arriba en la balanza? Obviamente, si nos ponemos a poner la balanza, es Barcelona, porque disfrutó todo el país. O sea, era un reconocimiento a nivel nacional e internacional. En Río Bamba era chimborazo, nada más la provincia como tal. Pero es el único torneo que ha ganado el equipo en su historia. ¿Cuánto salió de campeón? Dos. Dos. Uno en Olmedo y otro en Barcelona. ¿El hombre? ¿Con cuántos va? El año que viene tiene que ser. Ascensos nada más. El año que viene, sí. ¿Ascensos? No. No, no. Para este el año que viene tiene que ser. Pero salvar categorías, porque es el técnico universitario dos años consecutivos. Primero la penalización esa de ese billete y tal. Y después el tema de este año también parecido. Claro. ¿Y vos, John, en Perú, ninguno? No, o sea, campeón del año no. No, pero el año anterior, el año pasado quedé campeón del clausura. Que eso nos llevó a participar en la semifinal. Y después en la copa. Y bueno, ahí en la semifinal los árbitros nos perjudican. Siempre perjudican. Entonces... Algo así también escribió John Narváez hace poco. Sí, algo publiqué que por culpa de los árbitros para este actual año nos desmotivaron mucho. Mentalmente ya sabíamos que el árbitro no iba a joder por algo. Entonces, pero el título no, no pude conseguir. Quería conseguir este año que viene, pero no se dio. Correcto. De ese campeonato para ir en esta recta final. José Luis. No, nos fuimos juntos ahí inclusive con el entrenador. Nos fuimos a celebrar. Ya. Nos fuimos al entrenador, nos lo llevamos, nos fuimos a un lugar. Antes también entramos. No, no. Estábamos todos tranquilos entre nosotros y disfrutamos. Y lo anecdótico fue que el entrenador estuvo allí. Ya como que el respeto ya se perdió. Y nada, lo disfrutamos, lo disfrutamos muchísimo. Del tricampeonato, John, anécdotas. La anécdota que más le quede en esta parte final de Leyendas. Sí, bueno. En uno, antes de ir al último campeonato, no me acuerdo si fue el primero o segundo. Cuando quedamos campeón, siempre hay gente que se mete. Se mete a los camerinos, periodistas, que mi amigo, que mi familia, se mete. Entonces, en la parte de la zona húmeda había hielo, agua y hielo. Entonces, ¿qué hice? Cogí un balde grandote, lo cargué de agua y lo bañé todito, agua fría. Y justo había ido uno a los guardaespaldas del presidente Correa y me vino a hacer relajo, a reclamarme que deje de hacer eso. Le dije, no molestes, le digo, estamos celebrando. ¿Para quién entró? Es el camerino. ¿Para quién entró? Si sabés que sos vos campeones, ahí entró mi historia y va a hacer un lío esto. Por eso, porque el presidente... No, el presidente es bien. Era este guardaespaldas. Le dije, no molestes. El presidente estaba ahí también. Y tranquilo, que lo bañara. ¡Pero capaz que era Barcelonita, José Guardaespaldas, por eso era! Entonces, le hubiese entrado, le hubiese quedado afuera. No molestes, le digo, vamos a seguir tirando. ¿Por qué están en camerinos? Si es nosotros. Pero le hubiese tirado con más. Yo le hubiese tirado con más. Yo le hubiese tirado con más. Cuando esté de vuelta le tiraba otro baldazo. Muy chaval. Y bueno, y la última tricampeonato fue que, como nos tocó venir de viaje, pusieron en ese bus para ir a celebrar al llato, no se me acuerdo dónde. Pusieron toda clase de bebida. Yo comencé a tomar y a botar, a tomar y botar. Al otro día no comí nada hasta las 5 de la tarde. Me estaba dando la muerte blanca. Me estaba dando la muerte blanca. Tomaba agua, lo llamaba Juan. Tomaba un yogur, Juan. Pasé así. Todo el día no comí nada hasta las 5 de la tarde. Imagínese. Fue buena, entonces, la celebración. Fue buena celebración. Anecdota, la última. Le escribo Jefferson. Me acuerdo que en la última, el penúltimo partido con Barcelona, que ganamos 1 a 0, el profe va bajando del carro y se cae. Se partió la frente y dice, de ahí ya vamos ganando 1 a 0. Y ahora al final, le digo, ya había terminado el partido y todo, y le digo, profe, pártase otra de la cabeza para ganar. Y esa era la cava. De esas importantes aquí en Leyendas donde siempre hay algo que contar. Recordarles que este programa tiene como hilo conductor la no violencia en los escenarios deportivos. Y con ese mensaje en la parte final, John, a la gente que a veces piensa que ir al estadio es matarse con el rival por tener otra camiseta. ¿Qué le podría decir usted? No, hay que tratar de llevar siempre los partidos pasivamente, disfrutarlo, apoyar. Pero no la violencia, ni dentro ni fuera, porque ha habido casos que afuera del estadio se encuentran a una cuadra en un puente y comienzan a pelear. Entonces, peleamos en la cancha por ganar un partido honestamente, somos nosotros como jugadores. Entonces, la gente lo que debe es disfrutar, apoyar, gritar, desestresarse. Pero bueno, que no sigan la violencia. ¿Qué es lo más duro que te dijo un hincha, por ejemplo? ¿Lo más fuerte? La verdad, no recuerdo muy bien. No lo tengo aquí en la mente. Si hubiese preguntado a uno más, iba a recordar. Porque yo para las anécdotas soy muy malo, pero... Siempre ha habido cualquier cosa que me molesta. ¿Alguna que te haya querido agredir o insultarte y ese tipo de cosas? No, agredir no. Insultar sí. Había un viejo ahí en la parte del capo, en la parte baja que estaba la anterior. Íbamos ganando 2-0 y quería que haga lateral rápido para atacar el arco. Y había unos caídos. Le digo, espérate. Le di la vuelta. Le digo, no jodas, le digo. Íbamos ganando 2-3-0 y seguía jodiendo. Era un solo viejo que se paraba ahí siempre. Yo no lo puedo creer. Sí. Va ganando 2-0 y quería que te apure. Y quería que me apurara. Era el único que quería que me apure y estaba teniendo un compañero en la cancha. Imagínese eso. Terrible, terrible. Terrible, Jefferson. Un mensaje para la gente que mira a veces como enemigo al que tiene la camiseta del otro color. ¿Este próximo año va a tener amarillos en contra de cualquier cantidad de ustedes en este caso? Claro, sí. Eso me dijeron igualmente los compañeros que estuve ahí con Mejías. Y yo creo que hay que tomarlo con toda la... estar bien. O sea, yo digo que siempre tenemos que ir a hacer nuestro trabajo que es en la cancha. Demostrar y salir figura de los partidos. Correcto. En esta parte final, como siempre. Un saludo a toda la gente que la verdad contento de estar nuevamente en el programa. Y bueno, y más tenerlo a Johnny, acá a Jefferson. Este año tiene que ser campeón el año que viene. Así que bueno, ya... Está metiendo presión. Ya sabe, ya sabe. Una cortita le mando. ¿Eh? No, pero él sabe que con esa camiseta tiene que pelearla todos los años. Claro. Y bueno, y a Perla que está acá. Melexista, melexista. De corazón. Melexista. La verdad, me va a odiar la gente, pero... Pero dígalo. De pequeño yo era... Hasta los 15 años fui hincha de Barcelona, eso no lo sabe nadie. Ok. Está bien. ¿Y después de los 15 años? Después de los 15 años quise ser profesional y ser hincha del equipo al que iba a defender y al que me va a pagar. ¿Por qué tiene que odiarlo la gente? Si está abriendo su corazón. No, porque siempre hay unos que son enfermos, que se pasan. O te identifican con una camiseta. Sí, yo no quiero que se confundan. Mucha gente piensa que soy melexista. Mucha gente. Y yo no les paro bolas. Y me preguntan en el Instagram. ¿Eres melexista o barcelonista? Pues yo mejor callo porque... Yo soy libre sin mi respuesta porque la gente lo toma mal. Si me entiendes. Pero aquí lo dijo. Lo dijo en leyendas. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Perla se hacía amarillo. Cien por ciento. Cien por ciento. Dijo Narciso, no me dice nunca mucho. Nunca. Estoy listecito, como decía Segundo Castillo. Vengo afinadito. Afinadito. Afinado los tapones de aluminio. Vengo afiladito. Don Perla, a su audiencia que es este día, también lo va a estar receptando el mensaje final en este programa. Suelto, suelto. No, gracias. Agradecerle a ustedes por la invitación. Muy cómodo, muy a gusto acá con ustedes. Salió bien, ¿no? Esta clase de invitados hay que tenerlo siempre. Ojalá que tengamos una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Y nada, a todos que nos seguimos viendo por acá. No, no. Las palabras a don John. No, la palabra, el agradecimiento puede estar, puede venir acá, porque viniste hace poco, se calculó de Perú, no sé. Se juega igual. Sí, por eso digo. Se dio el tiempo para venir, te lo agradezco. Y bueno, acá el nuevito y fresquito que tenemos para los Azules, así que vamos a estar pendientes de cómo estar él. Y bueno, la verdad que lo agradezco mucho y contento de estar. Y más ahora que se sumó Perlaza, después de tantas patadas que me pegó, lo tengo acá al lado mío. Capaz que acá sentado charlando me ha pegado una patada por abajo. Las palabras a los invitados, don Perla, para ir terminando este programa. No, agradecerles y que en su futuro el todo le siga saliendo de la mejor forma. Exactamente. Son dos grandes jugadores que obviamente van a tener mucho, mucho camino todavía para recorrer. Que les vaya todo bien. ¿Cómo se sintió en Leyendas? Bien, tranquilo, en confianza, ya saben. Jefferson. Igualmente, bien, tranquilo. Ahí tienen que decir otra vez las palabras de la invitación a Leyendas. ¡Uh! Un saludo a todos. De esta forma estamos poniendo punto final a Leyendas, donde siempre hay algo que contar. Recuerden que si deben seguirnos y aumentar la cantidad de seguidores tanto en Facebook, Instagram y el canal de YouTube, arroba leyendas.es, donde siempre hay algo que contar. De mi parte, hasta un nuevo programa. Gracias. Permiso. Paso. Nosotros, muchos muchos años. Loster. Paso. Seoque en papel en Susierung. Tal Puente. Sao de laantes. Que le por oro a la rep existe, decía yo. Tres años aessions. Que le por e Estamos. Pues no. Buene. Puente. Encuent causa.